Vamos en el Camp de Barranquete, el Atlético de Buenos Aires recibe el líder que es el Follos, el Buenos Aires se ve conventa sin clasificarse y haremos ahora lo que pasa hoy y esperamos que hayan disfrutado del partido de las caretes y sus maravillosos 6 a 0 contra el Atlético de Buenos Aires, haremos ahora si ya no hay gols o lo que pasa, conectemos en directo, apreciar el campo está algo humilde, algunos charcos no hay... Como pueden apreciar, hoy el campo está preparado para pescar la trucha, por lo que un pescador se mincha hoy la trucha bien adecuada y bien consistorial. Gracias a estas valles publicitarias el Atlético de Buenos Aires va tirando para la montaña en su escapa Atlética. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 El Villamarxan también le he fijado a 5 y a ver lo que pasa. Yo espero que se quede el partido así. Esperamos que siga así y disfrutemos de un buen partido. Muchas gracias. Pero eso no tienes que decir. Bueno, así estamos a ver lo que pasa. Sí, las cosas estarán puntiaguras, pero ¿qué pasará? Estamos aquí. Som lo que estamos. Mira usted, muchas veces. ¿Qué modo puedes opinar de un partido que el Brasil casi casi el té muy empinado? Bueno, pues es un partido difícil porque es líder, ¿no? Pero el Brasil así en el camp del Barranquet, pues están haciendo buenos partidos últimamente. Contra equipos ben classificados, ¿no? Y estamos con muchas ganas y creo que hoy, pues, guayaremos, ¿no? Cuando al Benoci le toca jugar allá en la casa de Fóllos, ese día se aplaça y se juega un partido entre setmanes. Sigue casi casi la segunda vez que al Benoci le fiquen 4 gols. ¿Puede eixis al Benoci algo más motivado para poder tornar a los gols? Claro, porque sí, porque cuando te recuerdas el partido anterior y eixis motivado, ¿no? Bueno, a ver si podemos tornar a los a ellos los mismos gols, ¿no? Pero es igual, yo, en que fem un buen partido y guayamos, es prou. Esperemos que tú disfrutes y que tengas la olla preparada para si seleccionas alguno eixis corregüent, donarles ese masaje que puedan tornar a jugar al campo. Vale, gracias. Muchas gracias por irnos. Voy a lo que está eixín a hacer también ejercicio precalentamente. Bueno, así están haciendo ejercicio precalentario. Busca más tirada allá. Y a tres, peo alzado, terra de choc. Roman, ¿cuánto te encuentras, güey? Bien. ¿Es de Veres que has sido convocado por Clemente Paco al partido contra Jogolabia? ¡Hame, no! Entonces, el Roman que va en la lista de Clemente, ¿quién es? Tampoco sé. Pues espere que pronto se fijen tú y vayas a convocar para defender a la selección española. Vale. ¿Te ayudó a la via, Clemente? Sí, pero lo que pasa es que con tenía que chocar el Benaguasil, pues no he pogut acudir. A ver, el Benaguasil ha ficado un avión a ver si cuando acabe, arriba ahora allí. Espere que arriba este mes, debemos allí jugar contra Migatovic y demostrar que tú eres mejor que Migatovic. Vale, gracias. Muchas gracias. Hoy el líder más que el líder, pero el Benaguasil ahí está, luchando contra el líder. ¿Qué va a pasar hoy? ¿O qué puede pasar? Bueno, como venimos diciendo, durante toda la temporada este equipo se crece, ¿no? Como parecería contra los grandes, juega bien. Aquí vino el Bechi, se fue escaldado, vino otros equipos importantes, como fue el Villamarchante, como fue en su momento Benicarlo, que iban ahí arriba. Y bueno, hemos logrado en casa sentarnos, lograr el fútbol que nosotros queremos, ofensivo y llegar a la portería contraria y tener la suerte, sobre todo, de cara a la portería contraria. Pienso que hoy el equipo de Follos es un equipo sólido, un equipo que desde la primera fecha ha cogido el liderato, pero bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras posibilidades si queremos estar ahí arriba y salir a ganar y seguir jugando como seguimos jugando, no porque sea líder, pero si no, bueno, eso aún motiva más a los jugadores para que puedan salir al terreno de juego más motivados y ganarles. Si miramos a la estrés y caza, ya no es que es el líder que viene o que no viene, cuando un equipo juega dos veces seguidas en casa, normalmente no se lleva todos los puntos. ¿Podemos romper esa estrés y caollo? Sí, yo creo que sí, el equipo está preparado para eso, lamentablemente nos faltan jugadores importantes, como el caso de Quique, que ha caído constipado hoy mismo, que no puede jugar, en el caso de Rubén Ibarra sancionado, entonces son jugadores que, bueno, que estaban siendo titulares pero que a la postre no pueden jugar, entonces eso, quiera o no, debilita un poco, pero yo la verdad que confío muchísimo en la gente que está, los grandes equipos siempre se valen de la gente que está en el banquillo y yo creo que la gente que salga en el lugar de ellos lo harán hoy seguramente a la perfección o mejor que ellos porque se quieren ganar un puesto y esperamos que los seis puntos en disputa se queden hoy en casa. Esperemos que sea así y rompamos estas estadísticas que a veces se rompen, otras veces a favor y otras veces en contra, esperemos que esta vez sea a favor. Esperemos y que el público disfrute esta tarde. Sí, el poco público porque el tiempo conforme está vemos que poco ambiente. Bueno, sí, la semana pasada también había poco ambiente antes de empezar y luego la verdad que hubo un gran ambiente aquí y esperemos que hoy suceda lo mismo, a medida que vaya pasando la tarde, vean que no llueve, la gente vaya acercándose al campo de juego. Bueno, a la semana que viene a Seguntino y luego otro partido de rivalidad, el Atlético Bayborense. ¿Ya preparando estos dos partidos? Bueno, aquí hay que pensar día a día, ¿no? Hemos preparado el día de follo, ahora prepararemos el partido de Seguntino. Es un partido difícil, un campo difícil de jugar allí, ellos están jugando mucho y bueno, y va a ser muy difícil. Y luego, como tú dices, otra rivalidad, otro derbi, que bueno, que allí lo solventamos con, yo creo, con un trabajo excelente y bueno, esperemos repetir en esta segunda vuelta el mismo trabajo. Espero que quede así y disfrutemos el buen partido. Muchísimas gracias. Vale, gracias. César, capitán Benocil, hoy un partido bien asumido, un partido de mucha responsabilidad. ¿Cómo vas a elegir a tus compañeros? Bueno, hoy vamos a intentar, aunque el campo está un poquito mollet, pero hoy yo creo que en casa últimamente, como estamos muy bien, yo creo que ganaremos, ¿no? Esperemos que siga así y disfrutemos de tus sobrepasas y de tus defensivas. Muy bien, gracias. Muchas gracias. De Segovia no ponen res, porque estamos muy junto de nosotros. A partir de hoy, ¿eh? No sé, no sé. Eh, perspectivas que puedes observar de las perspectivas conforme está el terreno del juego y el ambiente. Bueno, gracias al entrenador están jugando bien, ¿no? El Benocil y hoy se verá un buen partido aquí. Esperemos que sea así y podamos disfrutar de las tácticas y buenos marcajes del entrenador. Vale, gracias. Ahí está la tribuna. Preparad para recibir a los 52.000 espectadores que de momento tan solo irían de 8.000. Vale, acaban de hacer una conexión vía satélite para la gente que nos está mirando en Sudáfrica y Sudamérica. Y a ver qué pasa para allá. ¿Vos sabéis que me has podido opinar el partido de hoy? ¿Un partido complicado? Sin comentarios, ¿eh? A ver, acá, si se creen. No, 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 no. Sí, pero el año que viene vais a apuntarme a fútbol. Esperemos que el año que viene disfrute, o sea, nos ha podido disfrutar de los juguetes y sigues muy pronto y en primera división. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos letalización. Para el Atlántico Club Bruncillo, abanel 1, Segovia, 2 Grané, 3 Román, 4 César, 5 Sánchez, 6 Brisa, San Alberto, 8 Vicente, 9 Juanvi, 10 Eru, 11 José. Posibles opciones, abanel 12 Ferrer, 13 Porter Reserva. Es el Porter Invisible, 14 Guerrero, 15 Dani Romero y 6 Víctor. Entre Nachos y 6 Perruén Cirolo. Y por el Follos Club Deportivo, abanel 1 Fernando, 2 Luis, 3 Mercader, 4 Monti, 5 Sánchez, 6 Dani, 6 Sergio, 8 Paquito, 9 Gallo, 10 Óscar, 11 Alejandré. Con posibles opciones, abanel 12 Sánchez, 13 Iván, 14 Diego, 15 Catala, 16 Martí. Entrenadas por Santiago Aranz. El partido se ha dedicado por Villar Rodríguez, Achuras por Camacho Jarrilla y Molina Peralta. De la delegación Alicantina. Esperamos que estos Alicantins puedan ver un partido vistoso y bien alegre. ¿Y en qué equipo jueces? En el ADIB en B. ¿Y en qué perspectivas tienes para un futuro? ¿Eh? ¿Qué esperanzas tienes para un futuro? Pues... ¿Regular? ¿Esperaste al pronto convocarte en Clemente Pachual contra Juzgo Lavia al partido de la selección española? Sí. ¿Esperaste que siga a Ischina y te puedan ver por la tele en el puesto? Muchas gracias. Gracias. Pues bien, les 50 mil espectadores van a entrar en Pacadins, el más serían en trios. Y con voleiboles, porten el paraiboles nada más. ¿Será para el sol o será para la olla? Seguramente será para la olla. ¿Qué está pasando por allá? Los jóvenes esta mañana no pueden jugar. El problema es la uña, como siempre. Con siempre, con siempre, la uña. Pero ahora está para jugar. Este campo es el mejor de la contornar. Pues que ahora se reunisquen a jugar después que acaben ese. Muy bien, muy bien. Jugaremos seguramente el día 1. Bien, ahora sí podemos estar ahí. Muchas gracias. ¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? Parlemos de él. ¿Qué vols? ¿Qué vol? ¿Qué me puede ir a este partido? Muy bien, el líder. El líder... 3 a 1. El otro día va a ser 5 a 3. 8 a 3 a 1. Esperamos que sea así. Muchas gracias. ¿Vos sé que voy a poner el partido? Hoy vamos a ver el líder. ¿Puedo pasar así de todo? De todo? Pues pasar lo que diga que ha pasado, pero guayaremos. Este es el que se diga. Muchas gracias. Por favor, Raje. Raje. Haremos 3-0. Esperemos que el resultado sea bueno. Sea el que sea, pero sea bueno. Muchas gracias. ¿Cómo es el partido? Fantastic. Pues bien, a contagotes y almazadas, les encuentro mil inspectores para que les van. Hoy, el líder, ¿qué pasará? Hoy, pot pasar de todo. Yo creo que estoy seguro que hoy va a plover. Sí, hombre, yo por supuesto que no acabaremos el partido en alegría. No, hoy, malamente. Malamente, hoy, malamente. Esperemos que no veamos la semana pasada. Queremos que el equipo reaccione y podamos ganar por un 3 a 2 por lo menos. Y que es que es un buen partido. Esperemos que sea así. Muchas gracias. ¿Vale? Vale. Sin comentario. Tal como son Dale, dale, dale La pagada aposta, Vicente, para que no tengas que bufar como la Tredegar, que la Tredegar te vio una careta mea, no me has entrevistado me. Res rencoroso, eh, Vicentico. Ué, me he cremado, eh. No, pero eso no me lo dirá, hombre. Bueno, lo que me has preguntado antes, el partido de hoy va a ser un partido más, porque resulta que el tenedor de asilo, en un año está demostrando que nos han dado una de cal y tres o cuatro de arena. Entonces resulta que anemos a ver si tirem, si tirem ma a la il·lógica del fútbol y el Foyos como líder, pues hoy la engenollemos así y le hacemos que nos demane perdón, porque tenéis asilo, té aptituds, cuando están rechados, pues té aptituds para hacerle a eso a cualsevol equipo de la preferencia de cualsevol grupo. Esperamos que siga aixina y ahí vemos lo que pasa. Ojalá, Vicentico. Muchas gracias, eh. Estamos en la espera de que siguen todos los jugadores al terreno de chocos. El Atlético de Buenos Aires desinclasificado, el Foyos primer clasificado y ahí vemos lo que pasa. Y como pueden observar, ahora hubo la... Les 52.000 espectadores asistieron al camp de la tribuna del Barranqués. Hoy sí que están los 52.000. Y en este momento es al terreno de chocos, el Foyos Club Deportivo, primer clasificado de la Lliga preferente Club Nord. Vemos la eixida del Foyos Club Deportivo, aban camiseta roja, mánegues blanques y pantalones gris. Les desechemos que tengan una buena trayectoria cuando tengan de jugar la promoción. Venga, 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 venga. La colección via satele. En este momento es el Atlético de Buenos Aires. Le das Pirandia el Chubón a la promoción la próxima temporada. Al Atlético de Buenos Aires en pantalón blanca, camiseta blanque. Ahí vemos. Y el trío arbitral, esperen que hoy se porten de maravilla. Y el trío arbitral, esperen que hoy se porten de maravilla. Foyos Club Deportivo, aban el 1, Fernando, 2, Luis, 3, Mercader, 4, Monti, 5, Sanchi, 6, Dani, 6, Sergio, 8, Paquito, 9, Gallo, 2, Oscar, 11, Alejandro. Posición, Torce, Sancho, 3, Iván, 14, Diego, 15, Catalán, 6, Martín, 3, Santiago, Aranz. El árbitro es Villar Rodríguez, Achudaz, Pérez, Camacho, Janilla y Molina, Peralta, de la delegación de Alicante. Recuerden, el Servicio de Información del Atlético de Buenos Aires, per el canal Cuit de la VTV Televisión de Buenos Aires, cap de la transmisión, per la simple San Vicente Peiró, emisión, per la resta del món, per satélite multivisual, enviar desde vía Cabo Cañaveral a la frecuencia XTM 1814-4901, emisión gratuita para desabonar al Camp del Turial. Va a traure el Atlético de Buenos Aires, concretamente Brisa y Alberto. Y rola el valor, toc de Brisa, Brisa dan Porta, Brisa, intenta rescatar X1, avanza Brisa, Intercerís, intentaba pasar a la Granell, es Intercerís, para la defensa del Follos, Intercerís Sánchez y la pasa de nuevo Alberto, ahí está Alberto, se esbara, porque el campo está algo resbaladísimo, y entre tanques y barranques ve un Buenos Aires que está buscando el Félix. Valor para Brisa, para Sánchez, mejor dicho, y... Trau Sánchez, traura de banda. Recordemos, las 5.35 en la península ibérica, las 4.35 en las Islas Canarias, emisión especial, conexión vía satélite. César, ahí está César, que la pasa a Granell. Granell intentaba pasarla a Juanvi, pero el Félix te lo encontré, que está algo cansado. Espelechar, cosqueniano. Hoy volvemos este partido de Waterpolo, a unas maravillosas piscinas acuáticas. Y Sánchez, despejante. Y primera intervención del guardaporta, Segovia. Primer chuta a puerta del Follos, al primer minuto del Temps. Trau Segovia, y ahora sí la sobrepasa per Andalucía. Sobrepasa, sobrepasa, les límites de Aragón. Total, traura de banda. Al Follos Club Deportivo. Muy importante traicionar a la pista. Muy importante traicionar a la pista. ¡Ah! Muy bien, han visto el Follos que ve en dos o tres entrenadores. Un equipo que está preparado, ola, que voy a escuchar. Falta, falta que le han fet a Sánchez. La transmisión es gracias al satélite multivisual desde Caño Cañaveral. César, César, para Edu, Edu, para Juan Ví, Juan Ví para Granel. Alberto, a Alberto la recibís. Ahí está Alberto, el colechador de la Electric Club. Veremos ir. Risa, intentaba pasarla a José. Y fue la hora de choc. Se trau corriente. Román, Román de Capa. Despeje de Román y el balón, el balón, a minchar taronches. Tragura de Banda, que estaba el Club Deportivo Follos. José, José para la banda. Intercedente, entregar el balón y de nuevo, Tragura de Banda. Eru, Eru, y le han furtado la cartera. Pero ahí estaba Vicente. Alberto, Alberto, ahora Alberto. Y casi, 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 Alberto me da la primera alegría de la espera. No sé Utaixina, pero esperemos que siga luchando, feliz lucha acústica. Zatra un corriente. Y Dani, la pucha. José, José y Eru. Eru y José. Brisa también ahí, buscante el balón, acosante el balón. Balón para Eru. Y falta de Vicente. Cago en Tarra, Oscar. Irián Rodríguez, pita la falta. Componemos a apreciar, allá abajo en el córne, la piscina acuática. Aquel que voy a nadar, que venga así y tendrá un buen remullo. Vemos también que hay algunos patos para allá. Haremos ahora quien pesca ahora pesca primero el peixe. Haremos ahora ahora que pasa por ahí decapa el guardaporta. Fernando, el guardaporta Fernando. Creen que es Fernando. vosotros en el número 13 tenemos Iván, pero creen que es Fernando. Segovia acuáticamente tirándose al esférico. El esférico no volvía a nadar, pero al final el esférico, el esmán de Segovia está. Vicente, despeje acuátic de Vicente. Brisa, Brisa empuñan para el esférico. El esférico desempuñan de unos en a tres. El esférico voltejant de peu en peu. El esférico que no volan a ningú. Mente Sant, Monti y Sánchez se pasen se pasen el balón. Ahí las pasa a Sergio. Sergio escucha para la banda. Esa cosa para Alberto. Despeje a Ero también y Sánchez de Cap para Brisa. Se la aporta Juanvi. Juanvi va a atacar. Juanvi en el área. Primer regate, segundo regate y la pasa a José. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Eru para l'Atletic Club Beroguesil. L'Atletic Club Beroguesil se levanta en el marcador. Gol impresionant de Eru. A les seis minutes de comenzar el partit, primer gol de Eru. Ahí está. Conforme li venía el balón. Primera Mariboría sense mirarla, sense parársela, la tiraba dentro de la red Fernando no podía hacer nada, Fernando se quedaba mirando el esférico dentro de la suya portería el Atlético de Buenos Aires marca el primer gol, Atlético de Buenos Aires uno, Follos Club Deportivo cero, minuto set primer temps, el Atlético de Buenos Aires un equipo que se crece ante el gran, primer contra 9 de 9, de 9 hace el contraatac Guambi Aiza Román tirante al balón despejante Sánchez y han visto la maribolera de Sergio de Gallo de Gallo intentando acusar a Segovia el esférico eixince tragura de porta planta Segovia y como el campo estaba en humilde la va disparar Sánchez no falta regarla de nuevo de Cap de Cap contraatac aléctric defensa aléctrica César 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 despejante Alberto les encuentra el espectador ya me es contento y el valor ahí despeje falta el el Benocil ha llegit correguent i buscant el gol i efectivament al minut 6 Eru se l'ha trobat sense mirarla después de un barullo de l'àrea la mirar la ha agarrat i sense pensar si ho totes vegades la ha colat per tota l'esquadra al guardaporta Fernando Fernando no pudo fer res ni se chugó y el Benocil saeranta al marcador ya estem minut 9 Paquito 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 y el baló manzament al guardaporta Segovia tragura de porta Sanchis preparate y la trago de porta de porta y la trago de porta de porta Mercader, Mercader la pasa a su capital, Monti, Monti la pasa a su compañero, Luis, Luis la tira para dins y despeje de Cesar, Vicente, Juanvi, Sanchis. Les coincidències del partit, dolçal número 5 per part de Berlusil, Sanchis, i dolçal número 5 per part de Follos, també Sanchis. Numeració acústica de noms iguals. Ero de cap. Tragura de banda. El públic ja més content, més alegres i més autodinàmics. I de nou, esta vegada de la gura de banda paga la ley, favorable per l'Alecció i Club Berlusil. I de nou, ella es contenta. Adiós. 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 Y de falta a falta, van pitant. Monty, el capitán del Follot, preparad para Tauré, esta falta. Seguid el Charco, ya no vemos lo que pasa. Ahí está, Eru, Eru y la pasa a José. José va a desmarcar a Alberto, y ahora si le arriba, si le arriba, de arriba pasa Brisa. Brisa no puede arribar, y no para Eru. Eru, Eru y Alberto, ahora... ¡Gol! 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 ¡Gol de Alberto! El líder caigüente así en el canto del barranquete. Gol, 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 gol de Alberto. El Atlético no se el todo, Follos Club Deportivo 0. Minuto 13, Atlético no se el todo, Follos 0. Ahí ven, el golechador del Atlético Club Barbosil. Emisión vía satélite, conexión vía satélite, avance satélite más 4 de Iberoamérica. A nuestros compañeros de Iberoamérica pueden contemplar estos mejores gols de Eru y Alberto. Falta. Alberto. El pulí consagrat. Uy, sí, los 52.000 espectadores que están así en el rectángulo de Chocos, disfrutan del athletic club pero sí recorren que va a bañar dos a cero al follo minuto 13 gol de ero y alberto ah trago la demanda luis matable luis la trau corrent Falta, falta peligrosa Y será tarjeta, primera tarjeta, ahora es para aquí Para Eru Dorsal número 10 El primer marquejor, el primer cableador El primer que ha marcado el gol del venusil Alejandro parece que sigue aquí, vaya a chutar No, no es Alejandro ¿Será Oscar o Paquito? Y fuera Chut, falle, valor para Segovia Sin consecuencias, Segovia la agarra, la plantará Y si se regala porque el camp está humilde, Sánchez la disparará Y recordemos, el venusil, así está pechado Y de momento ya ha pechado dos trutches Dos maravillosos trutches que se tapen a la plancha Y preparan para minchárseles cuando se acabe el partido Falta, Román César, César La tista, la mira Y ahí está Contra-ataca Del folloso Dani Dani Y tallida de César Que la pasa a Granilla César de Cap Despejante No le haría ir un compañero Alberto va a Perellar De nuevo ahí Y maravillosa intervención del guardaporta Segovia Desviante el balón A córner Primer córner Minuto de asat Paquito Paquito Preparad para trabre este córner Dorsal número un Recorren Follos Camiseta Rocha Mánegues Blanques Pantalón Negre Despeje De Román Despeje Aéreo Y el balón Que pega en el cóptero Y cae Al espéu De Vicente Que despeja Correctamente Y ahí está De nuevo Román En piruleta La encima Pagamunt El balón Que cae En el charco El balón Que en línea Diu que se chit Trago la levanta Esta vega Para el follo Despeje De César Balón Para Alberto Falta Ziraulo Eishindel Subcasellero El balón Ahí está Despeje Despeje De Sánchez Y el balón Balón Mansamen Se va Para casi Monte Monte La garra Y la pasa Cayo Alejandro Alejandro Alejandre Gallo La recebís Alejandre También Alejandre Y Gallo Les dos Sudamericanos Que te El follo Román De Cap Despeje Acústic De Nou César A3 Sánchez Brisa Entre tranques Y barranques Brisa Que se la importa Falta Y Tarcheta Tarcheta Dorsal Números Acreguen Cáguas Tres Brisa Efectivamente Tarcheta Para Sergio Se les han tenido El balón Y ganas Directamente Para Brisa Cera 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 Dona uns Instrucciones A granel Le diu Tu Per aquí A banda Quan veges El valor Que vaig a Per ací El mires Le dius El valor I pegues Un xiulet I que vaig A pagar Allà Mentre tant L'altre Company Ja haurà sentit El xiulet I el valor Fara un Tixing Para que Faixa Bé El tracson Maribel La quiromasajista De la verosil Liafet El masaje Acoustic A Brisa Y Brisa Salsa Corregente César César Preparad Para Traure La falta La trau Corregente Para Granei Eru Se extrau Corregente Y valor Allí Para El guardaporte Fernando Alberto Empunant Y buscante El esféric De peu En peu Monti Lagarra José Busca El valor Brisa També La busca Estoy Buscante El valor Y el valor Fuchín De peu En peu Vicente De cap Despejant Brisa Aiza No tiene Un compañero Intenta Entra Tranquilo Tranquilo Quedan Por Garcelar José 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 Pa Eru Eru, ahí está, en el semestrículo central, la parte. Valor, palgo a la puerta, Segovia. La trau Segovia y el cap d'Eru, el cap d'Eru a los peus de Brisa. Falta. César, César, preparad, mira, mira y ahí está. Eru y Juanvi, Juanvi veía el mercado grané, el valor se para por el fan. De nuevo, Eru, Vicente. Intentada pasar a José, pega la musclera de un churro de follo y se retea el valor. Valor para Sánchez, de Capacamón, de Montacabay, valor para Juanvi. Juanvi, Juanvi, Vicente, acusante. El valor que se va padre. Efectivamente, se par, pelacha, banda. Total, el valor les manda el guardaporta, Fernando. El guardaporta, Fernando, la reenclina. Y la pasa a Monti, Monti va puchando el valor por la banda. Gallo, Gallo, la recibís. José, José le furta la cartera. Se anticipa Alberto. Alberto y José, la pared no puse el lluvia. Niaba una pedreta entre la arena sin ser garrella. Total, valor, va a Mercadez. Mercadez la pasa a Sergio. Sergio, buscante el valor. Falta ahí, tarcheta. Polémica entre todos. Mientras tanto, el guardaporta Segovia, ahí está. Será su vicerreta el que siga ahí. Volemos lo que pasa. Juan Vicente, buscante el valor. Esa. Y ahora la falta de Crifana César, no la protegen. Ahora han hecho banderí en alta. César, preparat César pa trauer la falta. Miori, la furaura de choc. La trau, refleja del cap. D'Aleixandre, i de nou els peus de César. César pa Román. Román pa José. José, pa Román. La paret, falta. Tarjeta groga. Pa Monti. Tarjeta groga, pa Monti. Quan Román se n'anava pa carint de l'àrea, li ha tallat l'anxura. Li ha ficat el peu, i ha caigut Román. I haurà caigut fresquet, perquè el camp estava humit. Les calces de Román eren braves. Ara donen compte el color que tenen. Un marrón amarillente, conseqüència del fan fangoso. César, preparat pa trauer la falta, on estàs, on estàs? Que no te veis, que no te veis. Aïsar. Granei. Juanvi. Edu. Entizora. Maló paralètic. Sánchez, preparada para trabar la falta La trago en curva Brisa Brisa, Aiza y la pasa a Juan Ví Juan Ví a Granell Será de nuevo tragura de manda Ahí está el valor, empunaje César de capa Ahí estaba Vicente Ahí está Vicente Y el perill en carosanat Juan Ví, Juan Ví se la porta Juan Ví Ve a desmarcar Alberto, no pucut Y de capa Sánchez Brisa Ahí está, Alberto Leroy La motoreta, Alberto Esta vega no la ishibe Edu, Edu, Jose Ahí está Edu, Edu Renou, Edu Renou agarra el valor Pero no pucut Perque estaba el peo De un chulo follo Falta Jose, Jose Renou Entre tranques y barranques Falta que fa Desde así le dolen un saludo cordial a Raimono Esperen que se recupere pronto Dice la lesión que tiene Esperen que pronto Siguiente mosatroso Y que puga pronto recuperarse Raimond recupera Así faz falta Ahí han visto Segovia en dos de Agarante el valor Segovia tiranse Como si fuera un pecho acuático Perdín de la piscina Narant apruebe el valor La tira dice Segovia Ahí está Segovia Edu Alberto, Alberto Y sesión que no dice el colegiado La sesión que se traga al colegiado Al esmán del guardaporta Segovia Minut treinta Resultat Increíble Aletiburosil Dos Follos Club Deportivo Cero El líder está caiguiente En el camp del barranquete Mercader Mercader Traula Traula Levanta De nou La recibir Brisa Brisa Demarcate Alberto Alberto Ahí está Fa la pared Engranell Al esmán del guardaporta Fernando El guardaporta Fernando Y la paz La corriente Gallo Gallo Entre Tranquils y baranquete Román Disfruta La cartera Alejandra La recibir Segovia Ya está Segovia A gran teleferi Moments emocionants El Follos Que vol marcar El Benocil Que vol defender Total Hay valor amunt Enviat Per Segovia Menú 32 2 a 0 Guaña Al Atleti Club Rosil Al líder El public Que ha visto Uno Es volante No identificat Era el valor Se trau Corregente Y valor amunt Hay Arroman Que parezca Que siga Fet De Escultura Efectivamente Veiem a Román Que va a eixit En unos calces Blaves En unos pantalones blancs Y una camiseta blava En este momento El pantalón No sabemos De quin color es Les calces No sabemos Si Si les porta Lo único que veiem Es la camiseta Recibís Román Román Un tap de fang De peus a cap Ahí está Román Luchant Y la pasa a brisa Y cornes Maravillosa intervención De Guadalajurta Fernando Será Efectivamente José Quibaya Taurel Córne La trago Un curto Para brisa Brisa Y la torna Y entre tranques Y barranques Per poca el follo Se marcan Ellos matecha César Despeja Para brisa Será Esta vega Trago La banda Para La letra Y club Venimos Granel Granel Trenc Corretas Se prepara Mira Y ojea La danza Fora El valor Impulsat Tragura La planta Fernando Y ahí mateixa L'autor Disparar Minut 35 10 Para la Mitjanía De la parte Venimos Asil 2 Desenclassificada Follos 0 Primer Clasificada Y el charco Ahí voy En lo que está Pasante La piscina Acuática Corne Valor Al charco Valor Al corne Ahí voy El resultado 2 A 0 Despeje Aléctric Y de nuevo Trago La levanta Observen La chempa Donde está 52 Mil Espector Tocha Si En el camp Del barranquete Román Va a Palabra La Tragura De banda Recorren Gracias De firmes Comerciales El Vanocil Va para Común Y el Valor Al terreno Entre Tranques Y barranques José La Pasabrisa Meiza La intenta Pasar De nuevo Falta Tarjeta En que Abans Serà Canvit Valor Per Guanaporta Segovia La La PIFIA Melmarcho Vicente Estaba Tent Sanchis Menú Menú 38 Y Segovia Quetai Shinsen De la Segua Provincia José Buscant Teleferic Y La Pasabrisa No La Resilis La Pared Ha Seguit Obligo Antes De Destruir La Pared Y Tornarla A Fer Alberto José De nuevo La José José De nuevo La Pared Está Degar Alberto 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 Se Adelanta El Valor Se Ha Inclinado El Valor Vio Corregut Mazac Y Existe Guardaporta Fernando Interced Teleferic Sancho Dorsal Número 12 Entra El Terreshock Minuto 39 Desta Primera Parte Se Retira A Voler Este Chaval No Llega Misa Número Pero Es Uno Sintra Que Están Hecho Antes Sintra Sintra De Choc Cuidado De Línea Amacho Molina No Sintra Sintra Segunda Segovia 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 La planta Y Zeromen César La dispara No falta Regarla El Camp Está Benhumid Román De Cap Y Ahora La falda Que Fane A Brisa No La Pita El Aire Que Zona El Aire Que Vemos A Tres Tra Una Le Banda Que Va Tra Román A Brisa Esa Vega Fernando Sigue Zapatén De Cap César De No César Despeja Y La Pasa José José A Brisa Brisa No Saba Que Pasar La Y La Pasa De No A José Y José De No Intentar Pasar La Brisa Ahora El Valor Es Fallido Y Es Intercedido Por la Defensa Del Trab Y Y muss Falan Salta Sanchis y Alejandre, ¿quién será Alejandre o Sancho? ¿Quién será Leanza Orso de la Falta? Minuto 42, tres par descans, así puede pasar de todo. Pega la barrera y despeje barrera al guardaporta, Fernando Is, y despeje de Vicente, despeje de Granell, y ahí está Alberto, buscando el valor. Y señores, está joven echando y estén dentro de la tribuna y se estén bañando. A comenzar, caurea bien el barranquete, el barranquete, esperen que no se inunde. Gallo, Gallo y Granell, Gallo y Sanchis, total valor para el Atlético. Y risa, falta... ¡Gracias! ¡Gracias! Están bien, están bien, o sea, aquí veo lo que veo, el que vecha lo que veo, que va a haber visto lo que tenía deboré. Total, aquí ha visto el que había. Ahora en línea le digo a Ramón que... Que... Que la bolsa de la uña la tenía que tirar para dins, cosa de la vida. Minut 44, uno para el descanso, aparte lo que desconta el árbitro. Creemos que va a descontar al menos dos o tres minutos. Se govia la planta y se sale la rega. Y la fuerza pública en acción, por los que puga pasar. Y la fuerza pública en acción, por los que puga pasar. Minut 45, aparte lo que desconten, estén en tendres desconten. En el último momento... Un poquito la toca. Granei, ahí está, buscante hoy, la pasa Sanchis, para que ahí la rimaltice. Falta. Falta. Un poquito. No, no. No, no. 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 Se govia, interferín, distinto. Y la pasa Alberto, Alberto, para Eru, Eru, para Juanvi, Brisa, entre dos se estorben, entre Brisa y Granel, se obstaculicen. Y Segovia, eixint del seu casellero. Corre, esforçat per Roman. Minut 47, 2-3, Conte, Aso encara s'ha acabat. Corre, esforçat per Roman. Minut 48, creen que es contará sobre un minut o mis minut, mes o menos. Y enseguida, a la ducha. Final, final, final de la Michapaz. De nuevo, Asil 2, follo 0. No. ¡Gracias! 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 Pues bien, estamos aquí en la primera parte. El verosil le ha clavado dos roscos al follo. No lo esperamos, pero es así. El público va a hacerse un calentete. Y nosotros, que en ciudad venimos. Despedimos en la colección y enseguida venimos. Hola Carlos, ¿cuánto te digo? Y tú, ¿de qué chues? A fútbol. ¿Y en qué chues? ¿En un balón reloj o un balón cuadrado? Reloj. ¿Cómo? Reloj. ¿Y tú, cómo le pegues al balón? Forte. ¿Y Márquez más gol? Sí. ¿En quién ha marcado el balón? ¿En quién ha marcado el balón? ¿Y tú, de qué chues? En... 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 A fútbol. ¿Y en qué pata le pegues al balón? En esta. ¿Y Márquez más gols? Sí. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú vas a decir que se comparte a marcado un gol? En la barra de Sudamérica, por el canal 2001. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿De qué vas a decir que te vas a decir? Es... Ha... ¡Premiat en la rifa 539! Ha sido premiada en 5.000 pesetas con el número y las terminaciones acabadas en 39, 500 pesetas. Repetimos, número premiado en la rifa 539. Pues bien, la chica va a la gente, el público va a sentarse en sus repetidos asientos. Y ahora vamos a ver lo que pasa. El fútbol se mantiene gracias a esas pancartes publicitarias. No ven en un campeón albergocil. Y ahora vamos a ver lo que pasa. Follos Club Deportivo, 0. De momento, el mataje antes carganse al líder. Brisa, Brisa y José. José y Brisa. Y el valor pasa en chis. Total despeje de César. César a Brisa. Alberto, la busca. Atención, vamos a hacer una conexión vía satélite. Alberto, fuera de choque. Conexión vía satélite, 3, 2, 1, 0. Abra el sistema digital. Está emitiendo en ProVS el sistema Acoustic. Si en el seu televisor veuen que la pantalla está golefusa, en el botón que tendrá desde el seu televisor, tocando y pegando y cuatro pulgadas, podrán ver cómo se pone bien la tele. Ahí terminamos. Sistema digital. Conexión vía satélite. Así estamos. Desde el camp del Barranquet, emisión en ProVS. Frecuencia 8, si es para el camp del Túlia, y frecuencia 2001, si es para Sudamérica. 3, 2, 1, tornemos a la normalidad. La conexión está concluida. Estamos así. Conexión vía satélite del camp del Barranquet, a un ciudad disputado del campeón de Ligalas, regional preferente Grupo Nord, entre los equipos Alec y Club de Nuevo Sil. Dessin clasificado y el Follos Club Deportivo. Primer clasificado. Abra el resultado de Alec y Club de Nuevo Sil. 2, Follos 0. Brisa, Román, José, no ha podido, se ha quedado clavado en el charco. Gracias a los publicitarios, el Barranquet se mantiene a punto. José. 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 Juanvi no puede acatarla, y ahora si Edu, Edu, intenta agarrarla, agarra, la pasa a Brisa, Brisa la torna, y la pared, la maravillosa pared, haguera sido lluida, si no, si la arena, haguera se ha engarbellado, pero no estaba, ni había una pedra entre la arena, una pedra se había colado por el garbell. Total, Caixa y Segovia, desplazando el valor, sobrepasando los límites de Asturias. El valor que se torna a trablar un otro valor, es el Pasqual, él y el paraguas, esperando a que ploga un poco menos. Otro churro, le digo, ya en otros filés, César, a ver, gol, gol, señores, gol, gol, gol del Follos, menú 3, así está pasando la en contra de antes, el Follos que ha hecho marcado el gol, y el Follos que lo ha conseguido, menú 3, el Follos, sale ante barullos dentro del área, no saben con despejar, y el Follos, sale ante el, sale, marca el gol, eh, pero así el 2, Follos, 1, menú, ya 4, eh, 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 esa gran ley de nuevo. Juanvi, Juanvi, trago la levanda, y Larisa para Sanchis, sabían que el Follos tenía de marcar, lo que no esperaban que fuera tan pronto, el Benocil sabía dormir, despeje de Román, y falta, menú 5, despeje de Román, y falta, Follos, 1, Vicente, Vicente, Tatanquez y Baranquez, intentan aportarse el valor, falta, se trago la falta, César la trago, la tau correguent, para brisar, no pudo arribar, y sí que ha arribado, Sanchis, César de cap, de nuevo, Eru, Alberto, Alberto, Alberto en Punan, pero está solitario, Alberto para la banda, pero no tiene ningún acompañante, que la acompañe, Alberto, ahí está, ahí está, ahí está, intentaba pasarla, José, el valor, se queda en el aire, el valor estaba algo humilde, y se queda en la frontal de la línea, total, valor para César, César despeja, para Granei, Granei, el busca, el te, y mira aquí pasarla, Bego Alberto, entre tanques y baranques, últim en pegar, en un chorro del follo, valor, para Granei, te la gura de banda, y el valor, más amén, se va a forar, no pasa res, es un Pipson, otra, un terremoto, todavía no hubo un terremoto, así en el campo de la baranqueta, ya se ha solucionado, un terremoto de escala, pero no pasa res, el follo es contra Zacán, y el valor, sí, de freno, Vicente, Vicente, y la pasa a Brisa, Brisa, a José, la agarra, sí que la agarra, y la pasa, y la pasa, aquí a Brisa, arribará, sí que arriba, el valor de frenar, pero el charco, fa el primer trick, sin aborrecis el track zone, y ahí no puse, no había ningún rematador, el rematador no pudo rematar, Gallo, Gallo se la importa, no, Alexandre, Alexandre se la importa, y gol, 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 el follo de acabar empatada, señores, gol, señores, el follo se acaba de empatar, a les 6 minutos, el follo acaba de empatar el partido, el follo acaba de empatar el partido, y cambia, cambia por el follo, catalán, catalán va a ir, es terminante con un negocio, muy diferencial de la primera parte, el follo acaba de empatar el partido, el follo acaba de empatar el partido, 2 a 2, y tan solo está, minutis, pues véis, señoras y señores, sabéis, sabéis que el partido no va a cambiar, que no nos agrava res Cesar de capa y ahí está, ahí está menos mal que esta vega Segovia hasta el tiempo el partido se escapa esperamos que las técnicas de Cidaolo completen los seus pupilos el venosil había sido muy reenclinado pero los follos a Eixit a buscar el gol ya en el portador, un minuto, un minuto así, puede pasar muchas cosas y cambios, cambios que va a hacer el venosil Brisa Juanvi, no, Sanchis y será Tragura de Porta Guerrero, Guerrero se posiciona para ir efectiven en... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salta! ¡Y Cambit, Cambit! ¡Ole! ¡Sí! ¡Ya! ¡Va a entrar Guerrero dorsal número 14! ¡Y se retira! ¡Juanbid dorsal número 9! ¡Minute 11! ¡Empat a dos! ¿Qué van a parir? ¿Quiénes van a esperar? ¿Las consecuencias del fútbol? ¡El fútbol es razón! Lo que el follo no afecta en la primera parte va afecta en 8 minutos. ¡Ahí está comando! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! ¡Oh! ¿What a entrar? ¡Va a entrar! ¡Ay, a entrar! ¡No, no! ¡Y a entrar! ¡In este momento! ¡Ensa cam. Falta peligrosísima. Ancho Pecavache a chutarla. No lo saben. Ahora en Segovia se la veo. Pega la barrera. Y... Corne, ¿no? Tragura de banda, Tragura de porta, Corne. Al final, Tragura de porta. Es más televidencia, esperen que estiguen disfrutando de estos dos partits que la BTU les está transmitiendo desde el Camp del Barranquete. En esta primera part, en el primer partit, aquí han disfrutado de los seis gols a cerro, marcats per les caretes a la lectiva violencia y en este partit, el empat a dos de moment acústic, así, contra el Follos. César, César, la planta. Y sin ser regala por el Camp de Saumite, preparad, pautor dispararla. Chiquitita, dime tú, ¿por qué? El valor, ahí está, Guerrero. Eru. Eru. Para José. Despeje de Sánchez. Y el valor, el valor será... Ese gas se la porta al Follos. José, intentante. De Cap, Vicente. Eru, de Cap. De nuevo, Vicente. Despeje. Alberto, Alberto, Alberto. Voy a decir Alberto Lagara. No, se anticipa el Guaraporta. Fernando. El Guaraporta, Fernando. La autodicciona. La garra a Román. Román, de Cap. Fala el autopase. Va a puchanglar. Están luchantes y se baló. Se la tranque, se barranque, se la porta. Autopase y córne. Primer córne de esta segunda parte. Para el este club, pero sí. José, José Batraure, este córne. Preparad, Batraure. El valor, el valor será... Traura levantada. Para aquí. Equivot. Sin comentarios, sin palabras. José, entre tranques y patanques, en la pared no puso lluera. Ahora es irnos a un buen garbellaor y garbelle, para que no hayas que empedretes en esa pared. Despeje de cesar. Minuto 7, segundo parte. Empata 2, así en el campo de Barranquet, entre el desinclasificado y el líder. Román Traur, de banda. Falta. Esta vez, sí que la ve. Mercader, le falta a Brisa. Brisa, cao y el pita y el árbit, la pita. Ahí está, de nuevo, cesar. Y acomenza a ploure, así en el campo del Barranquet. La piscina acuática, acomenza a enchancarse. Y córne. Les paraguyes, se abrían. Se trago el córne. Y despeje. Granei, entre tranques y baranques intentan portarse. Y no sé qué pasa, que así le jumps en cano les encenen. Guerrero. Ahí, fuera de choc, había pitat. No pasa res. Ahora les encenen. Menos mal que me lo han sentit. Ahora les encenen, no es pitat. Esta vez, sí. Muchas complicaciones va a tener el anticorrosil para poder echar bien a Fónic a cuando se acabó. Pero miren, miren quina Aulia acaba de operar ya. Miren quina Aulia. La polva y bona ya no se ve. Está completamente inundada. La polva y bona acaba de ser inundada por el torrencial de Aulia. Miren. Ventre tantas y en el camp del barranquete, entre tranques y baranques, baló al charco. Falta. César, preparad para atrás de la falta. Para posible ojeaor está Blisa y Alberto y José para posible contra-atac. Despeje de la defensa del follo. Román, Román, arribante. Despeje de Segovia. Alberto le arribará. Será Traguro de Banda. Traguro de Banda está llegada de Nou para José para Leti Cruz-Venocil. Les paraulles en Venocil. Seamos eternos que no se ven les paraulles. Reyes, ahí te mojas. Muy bien. Vamos a ver lo que pasa al final. Alberto. Grané y Toche empugnan. El Aulia también empugna. Román, entre cap y peus. Y aquí tengo la falta. Y cambio es para velocidad. Guerrero se aproxima para poder eixir. Eru. Guerrero y Eru. Focan la pared. A ver, a ver. La pared no es obstaculizada. La pared no es lluvida. Así, todos banyados van para la tribuna. De cap José. Ahora vamos a ver si seguís el partido o el señor colegiado, aparte del partido. El Aulia torrencial que está que hay entre el barranquete. Esperen que el barranquete no se ixca y nos inunde hasta ahora sermos atroz. ¡Adiós! ¡Venga! Grané y Grané y empugnan el balón. La tiras para brisa, brisa de capa y la intenta pasar de nuevo. La recebís. ¡Ahí! Será córner. ¡Ahí ven! El autocar donde el nuestro equipo sale desplazamiento. Esperen que hoy siga un buen desplazamiento. Que el Benocil tenga un buen resultado. De momento ahí está. Un alecal y una arena. El balón. Y Ferrer que va a ir. Dorsal número 12. Vicente y la pasada Román. Román. Abrisa. No ha arribado. Entre tranques y barranquete. El balón. Casi es el Michel Mosatrón. Canvi, canvi. Canvi. Per res. Dorsal número 12. Se prepara a eixir. Per la bola de aquí. Per Grané. Per Grané. Que se va agarrar el avión. Cada actual partida. Ajuda la vía. Minut 23. Empata 2. Se retira Grané. Dorsal número 2. Y entra Ferrer. Dorsal número 12. César Latrao. Ah, también cambios per. Per el follo. Se retira Marti. Y se retira este chaval. No le han visto la camiseta. Dos cambios. Uno per cada banda. Y así el auge que mos arriba mos atros. César Latrao. Dorsal número 13. Y las tácticas estas a mí no me van. Un cuarto así esperando y el balón se le aporta el contra así. No, no, no me acaba. Sí, di. Eso no me acaba de acoplar estas tácticas. Mientras tanto, ahí está. Román. Traura de banda. Sánchez Latrao. Y miren, miren ahora por ahí. Esperen. Miren. Miren que una maravillosa tribuna. 52 mil espectadores. Eso. Se llama Moldetens. Que el 52 mil espectador. No está bien así. En el Camp del Barranquete. No está bien así. No está bien así. No está bien así. No está bien así. 52 mil espectadores. Todos así. En el Camp del Barranquete. Todos a la chenta. Sí. No está bien así. No está bien así. Contra-attac de Ams y despeje de César. Moldetens. Vamos a hacer más. Nos va a hacer menos al garáfico. XTM Diwi 49-01 Y entre tranques y baranques Ahí está el valor En punas Entre bus Y a tres Ahí ven Les 52.000 espectadores Tocha y reprimid A pegad Con formid 52.000 espectadores Hacen la tribuna En el camp del baranque Menos mal Y les trons que están tronando Señores y señoras Eso es acústicamente Se traemos así En el camp del baranque ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 golas impresionantes, sin pensar en sus dos vegares, hay Vicente desde el raíz arrancando, mirando el valor y colando el esférico dentro de la escuadra, el Atlético Club, se adelanta de nuevo en el marcador, el Benavocil 3, follos 2, conexión vía satélite, repetición de los gols, ahora nuestra moviola, minuto 29, el Benavocil marca el tercer, y cambia, cambia por parte del Benavocil, Víctor dorsal número 7, va a entrar por brisa dorsal número 6, y cambia, minuto 30, brisa por Víctor, se retira brisa, capital del equipo por Víctor, dorsal número 7, abren el resultado, de Benavocil 3, follos 0, y ahí está, y le puse a la vez, bica con la corsia, supo, como se reestigó casi con lo suficiente, que fuerte hoy, en el tapo un poquito, con lo que 틀co, , Pues bien, ahí ven Contra taxa, Leti, César Frente Lole y la pasa Arroman Alberto Entre tanques y baranques, Sánchez de Cap Salta ¿Qué? ¿Cómo está el trago? ¿Sabes? De maravilla, Aupa Está volvés El resultado, me sacaron la Blencara Pues sabemos lo que pasa en esta falta Vale Falta peligrosísima Minuto 32 Venemos el 3, follo 2 Y maravillosa intervención del guardaporta Segovia Seguro Menzu y Cerreta se quedará en Valencia Alberto De Cap Se va al autopase Víctor La Busca Víctor y Ferrer Román El público protestante No está en forecho Se está ocurriendo Ambientaletic César Despeje José José Y fue al hecho Que esta vega sí Sí, sí Esta vega sí Esta vega Alberto Tante vega sí Tante vega sí Tante vega sí Va al canter A la uya Que algún día No se ampliará A la uya Ahora vamos a ver Así desde el camp del barranquete El líder El líder está Keigen Cerro La Busca Será Taragura De Porta Minuto 34 Tante vega sí ¿Vas a ver a ver Que le pasa? Vamos a acompañar el público 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 ¡Gol, gol, 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 gol El Follos acaba de caure, el líder acaba de caure, acaban de portarse cuatro roscos del Venomousil. Les aficionados, les aficionados de Follos han quedado en la boca guarda. El líder, ahí está, acaba de caure. El Follos para cuatro a dos ante el Atlético de Venomousil. El Matagigantes. Minuto 43. No puede encantar la final, pero ahí. Falta. Les paraulles a punto. El valor se pasecha, ahí está, despeje. Y traura de banda. Cuarenta y cuatro. Un minuto para el tiempo recomendado. Venomousil cuatro. Desinclasificado. Desinclasificado. Follos. Ahora, esta falta. Setau, setau. Y... Corne. Minuto 45. Minuto 45. Estén en tem. Desconte. Minuto 45. Despeje de cable. Ahora. Y traura de banda. Minuto 45. Y en tem. Desconte. Román. La trau. Paero. A ver qué pasa allí. Ahí no puse. Alatra. Aquí se nos va a esperar. Y señores, el líder a punto de caure en Venomousil. Minuto 46. Ya tem. Desconte. El líder caua sin el camp del barranquet. El líder dice ser líder. El vexí se levanta. El vexí que ha guanyat en Almazora. Se levanta en les posicions. El vexí que ha guanyat en el... El perro. Tarcheta Rocha, Pasanchis, al carrer Segunda Tarcheta Coloca, Pasanchis y al carrer Expulsión, Tarcheta Rocha, Pasanchis El menos de 5 minutos, el árbitro le ha traído 2 Tarchetes Minuto 47, así tenemos la cara bañada Gracias por ver el video Pues bien, mientras Sanchis dice el público aplausos Aplausos para Sanchis Ahí está, de nuevo, el balón en Pugnat Román, Román le busca, el despeja y trae una demanda para el venusil Román, la trau, la pentina, final, final, final del partido El líder acaba de ser líder, acaba de espadre Se ha minchado de nuevo a ser líder Sinvergüenza Señores y señoras, algo increíble, apasionante Dirácti, la tribuna en la que se va a capacitarle 59.000 espectadores Ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué igual va a decir? Pues sí, el fútbol es hecho ¿Qué igual va a pensar? El venusil acaba de llevar el liderazgo al Foyos El Foyos acaba de ser líder El Vechi, no líder de la regional preferente Grup Norte El líder que acuanece en Almazora Acaba de ser el no líder de la regional preferente Grup Norte Eder Miguel, ahí está Buscando a su pared Pues bien 12 gols en esta cinta Esperen que hayan gratis los partidos Le 6 a 0 Contra el Vibonense Y ahora el 4 de 2 Contra el Foyos Esperen que tengan una vota grata Y amplia victoriedad de los dos partidos de hoy ¡isé el CAGюbeנad de los dos Partidos de los Dantes! ¡Slow, la verdad! Huyen un plan progres Realizante A creación, ese plan progresamos Realizante Para realities Tez Tez Realizante Esperen que ups ¿Qué le ha preguntado al partido? El partido me ha parecido de categoría, de verdad Ha sido un partido muy competido Por los dos equipos Con alternativas para los dos Pero vamos, muy bien planteado por el señor Ciraolo El Benaguacil Ha estado muy bien plantado Y además jugando muy bien al fútbol Me ha gustado mucho el partido Esperemos que vea muchos partidos así Ya está, el presidente me es contento Guañar al líder no es fácil A ver más, lo que pasa para allá Pues ve, desde esta esperada Casi cuatro horas de fútbol 6 a 0 Les caretos y guañaban al vallibolense Y 4 a 2 El brausil y guañaban al follos Al líder Pues ve, con la bendigente Pues sí, con la bendigente Pues sí, el brausil y guañaban al líder ¿Qué bueno va a esperar? ¿Qué bueno va a esperar? Que... Que mira, que sí Eru, nos adelantaba el marcador Después venía el gol de Alberto Después venía ese gol de Vicente Y se me la vio el gol Que hemos marcado la techo Y ve, el líder Acaigut El follos se han portado una desilusión Se creían que el brausil era un panquimao Benavocil no es un panquimao Benavocil es un equipo eufórico El matagigantes de esta temporada Así que el vechí Acaigut el follos Y veremos lo que pasa El Benavocil Se guanya la permanencia El Benavocil ya está la permanencia A 100 preferentes Ahora, a la semana que ve Acaigutino Allí se pedrá o se guañará o se empatará Y a la otra Aquí nos ve El Aléctrico Vallvolense Sí, señores A la próxima Es un próximo partida en casa El Aléctrico Vallvolense No dún A les 5 y media de la espera Menú tamún Menú tabay El valor rolará así Desde el camp del Barranquete Entre el Aléctrico Vallvolense Y el Benavocil Muchas gracias Y así Vicente Desde el canal 8 Transmitir Pedir a Satellit Pausatros Y en conexión Y recordes Esta transmisión Es la polémbol de Sudamérica A través del Satellit Pausatros En emisión especial Muchas gracias Sí Vicente Vamos a todos Que se sienta allí Que se sienta Sí, que me he hecho tanto Vamos, vamos 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 Mujeres De jugadores Mujeres De azul De amarillo Y de verde ¿Qué me dices? Por favor Comentarios que me dices Azul, amarillo y cete Azul, amarillo y cete No voy a jugar No voy a jugar A ver Tú mismo Te has tocado Sí Te has tocado Te has tocado No tengo jugadores Segundo comentario Ahora salen 7-8 ¿A usted qué le ha parecido el partido? Señora Por favor ¿Qué le ha parecido el partido? ¿Qué le ha parecido el partido? ¿Qué le ha parecido el partido? Esteban, hostia ¿Qué nos tengo una parte? Por favor Buen partido Buen partido Bueno ¿Cómo estás el partido? ¿Cómo estás el partido? Sí Bien, muy bien ¿Cómo lo llaman? Dicen El gol maravilloso El que ha marcado Hace un gol maravilloso ¿Pasamos a mujeres de jugadores? Pasen Línea directa Línea en vestuarios No, en vestuarios no Hola Ah, ojo, eh Ojo, que sos fort, eh ¿Qué le ha parecido el partido Vicente? Sí ¿Qué le ha parecido el partido Vicente? ¿Qué le ha parecido el partido Vicente? Me ha parecido muy bien Muy bien Me ha parecido ¿Pasar serio? ¿Pasar serio? ¿Ha quedado muy bien el partido, hombre? ¿Cometamos un poquito? ¿Cometamos un poquito? No, no, ya no Eso va a tirar, ¿eh? ¿Eh? Ahora, sí Ahora le ha parecido el partido Ah, encarna ¿Qué le ha parecido el partido? Muy bien El presidente, pues El presidente, pues Fue muy bien disputado Por los dos equipos Y ha ganado, pues, el que más ha luchado ¿El árbitro? Y el que ha tenido más acierto ¿El árbitro? ¿Qué le ha parecido? Bueno, pues, con algunas apreciaciones erróneas Pero, con todo lo que cabe Bueno, está bien Bien para los dos equipos Bueno, ahora, con algunos altibajos Es para los dos equipos ¿Sabe usted que tiene un gran equipo? Pues, sí Esperamos a tenerlo mejor Pero, bueno, hoy no nos ha salido demasiado bien ¿Tiene un rival un rival? No, no Es que hemos tenido un rival bueno Que ha sabido luchar Y ha metido mucho balón hacia arriba Y nos han hecho mucho daño Eso ha sido lo... Les felicito por la victoria, ¿eh? Que sea campeón Nos alegramos Que haya pasado por aquí Y que sea tan honesto como así Vale Agradezco yo El partit m'ha agradat molt S'ha luchat molt En un terreno molt pesat L'equipo está donant la talla a casa I ara només esperem que fora també Fem els mateixos partits que estem fent en casa La prova és que han vingut tots els primers classificats per a sí S'han goletxat i damunt han jugat un bon futbol Esperem continuar en esta línia Lo que quede de temporada Ojalá for ara al principi de la temporada I se has començat ara Monteres Bien, per favor No, no, sí, sí, sí ¿Presenta, pergúntale? Ah, vicepresident Fineta Ah, per Cime Ahora ya Ahora ya Ahora ya Ya son campeón La primera vegada en tota la vida En la història del Benavacil Que són campeons en cadetes I han de pujar a primera categoria La primera vegada La próxima temporada El Benavacil estará ahí en primera divisió Defendent els colons a lèctics Per els territoris de la comunitat valenciana I en primera categoria Que no m'ha saltat mai a la vida Més coses Ja està? Estic molt content Que m'ha paregut molt bé El Benavacil ha guanyat Ben guanyat I al contrari De categoria Encontrar-hi molt bé Una festa però gran Una festa però d'estes grans O sigui que no Anem a fer una falla Anem a fer una falla La duplicarem I l'escremarem Farem una falla ben feta Vicente Correcte Farem un trempallero Vale Molt bé Molt bé Adéu Vicente El pare Línea guanyat Línea guanyat Va anar a jugar a jugar contra el Jogolavia Enhorabona I com de sempre El líder Ha caigut I el casillo també ha caigut Vale Pues bé Desprim ya la conexión Hasta el otro día Muchas gracias Y esto es pausa 3, 2, 1 Desconexión ya